Bienvenidos a un nuevo video de Kivalry 2 En esta ocasión estamos jugando con el hacha de guerra Un arma que me encanta de la clase de caballero Que tiene, bueno, alcance no está mal para ser un hacha Pero lo que mejor tiene es el daño Además de una bonificación de daño aumentada Contra caballeros Y la callo, se me ha empezado muy fuerte Entonces, empezamos destruyendo al equipo enemigo Con un par de kills, bueno, de momento solo una, eh Allá, los he visto, eh, no os preocupéis Que los he visto, también he visto a este arquero Como va a palmar ¿Lo ves? Ya por aquí también Seguimos al compañero ¡Op! ¿Lo ves? Intentar no ir solos Esto es Uno contra uno Esto es Perfecto Ya le echamos una manita Esto es Vamos los dos compañeros Esta hacha es la leche Y está llena de sangre, Mason Ya, de sangre Vale, vamos a hacer un poquito Creo que me ha dado un compañero sin querer Le pido perdón Si me está viendo Ahora vamos a coger Vamos para arriba Eh, mi espada Mi hacha, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, le reventamos el cráneo Le ha explotado la cabeza, eh Le hemos acabado con su carrera, eh A ver, aquí hay alguno Me encanta hacer los golpes fuertes Estos son muy buenos ¡Adiós! Vamos Vamos a matar un arquero ¡Eh, señor! ¿Lo ves? Voy a tirar aquí el cuerno ¡Uh, 416 de healing! ¿Lo ves? Perfecto Seguimos con la masacre ¡14-0! ¡Lol! ¡Uh! Hemos roto la cabeza a ese Vale, ya Empezamos a matar ¡Lo ves! Vale Vale ¡Oh, me han pillado por detrás! ¡No puede ser! Acabamos Ponemos fin a una racha de 34 Como por ejemplo Aquí ¿Ves? ¿Ves? ¡Ale! Aquí demasiados ¡No! Justamente me he girado El timing Toma el timing Toma el timing ahí ¡Qué mal! Este venía aquí a matarme también Matamos un bot Ahora subimos arriba A rushear a los de la balista Que están arriba Me parece Eso es Perfectamente Reventado El cráneo Como tiene que ser Como Dios manda Ya tenemos la trompeta Hay que revivir al compañero Eso es Estamos muriendo ahora Un par de veces Tontamente Pero bueno Voy a intentar concentrarme Eso es Como ahora Vamos a intentar flanquear Como lo estábamos haciendo Que lo estábamos haciendo Genial A ver Madre mía Tío El tío ve el arquero Le hemos roto ¡Oh! 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 A ver si me puedes salvar a alguien Me puedes salvar a alguien Eso es Por favor Que me reviva Eso es ¡34 a 5! Eso es ¡Oh! ¡Qué bomba más buena Nos han tirado ahí ¡Uf! Hay mucha gente Hay mucha gente aquí Eso es Eso es A tu casa Perfecto Muy bien, ¿eh? Mira el ojero de todo El tío ese Porque lo hemos hecho ¡Uf! Vale, mira De aquí Mucha gente Pero a este Oh, me he echado a los dos Eso es Me he echado a los dos Chaval Quería que no lo iba a conseguir Eso es Perfecto Venga, va Pusheamos ahora Pusheamos ahora Eso es Equipo Eso es Eso es He visto a un arquero aquí ¡Ah! Me ha tirado un palo Y me ha matado Perfecto Madre mía Yo es que ya no puedo hacer más ¿Eh? 42-7 Vamos a intentar llegar A las 50-60 kills Perfecto Va a tirar aquí esto El cuerno Pues Eso ya no podía hacer nada Por él ¿Pero qué hace la gente, tío? Eh... Pegándome a mí también Eso es Tiramos el hacha Eso es No tengo nada Estoy muy mal de vida Necesito ir arriba por una venda Tío, a ver a quién pillo por aquí Eso es Me curo un poquito Con la venda Está la partida Muy... Hay uno que también lleva Como yo 45 kills Yo llevo 47 Vale, tiro aquí el cuerno Eh... Mierda El cuerno no me ha contado Hemos coincidido Dos con el mismo cuerno Eso es Perfecto Toma Toma esa ya Oh, me mató Eso es Le dejamos espacio Y le reventamos la cabeza Al Chaint este Que es el que va también primero ¿Ves? Me han robado la kill Oh, madre mía Ahí me han hecho Ahí un... Sandwich ahí Muy bueno Muy bueno Eso es Perfecto Venga va Ahora hay que subir arriba Hay que subir arriba Hay que aguantar aquí Esto es Perfecto Wow Me han matado a... A ballestazo Solamente me pueden parar así Eso es Ese sí que lo hemos reventado Por lo menos Oh, que buena Pues no ha podido ser chicos Al final Hemos quedado 60 a 14 Ha sido una gran partida Seguramente estos últimos trozos Los borraré Porque Me han matado mucho En esta última parte Pero nos hemos conseguido Hacer 60 kills Para que veáis el potencial De esta hacha Del hacha De guerra Ya he visto 60 kills Una hacha muy buena Así que si os ha gustado Por favor Me gusta Y suscribiros para más Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias!